Baja California cuenta con muchas gimnastas compitiendo para que el estado de la mejor marca en esta disciplina y en la rama femenil encontramos a Amaranta Torres y Alexa Moreno, dos gimnastas que a su corta edad han demostrado que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Amaranta logró oro en viga y en barras simétricas y Alexa colocó un oro en salto y otro en manos libres, sin contar las medallas de plata que también alcanzaron. Prácticamente dominaron la clase 1. Muy feliz, muy feliz de que todo haya salido bien, todo el trabajo y todo el esfuerzo se haya reflejado en estas competencias. Pues estoy bastante contenta, yo la verdad venía a disfrutarlo más que nada porque las finales son para eso, no es como un extra. Creo que estuvo muy buena la participación que tuvimos y pues no estoy más que feliz. Significa un estilo de vida, ya llevo 15 años trabajando en esto. Llevo 15 años practicando gimnasia y la verdad estoy contenta de que no hayan estado, no sé, que no estén en la basura tanto tiempo. Yo creo que ha resultado bastante bien y a mí me fascina el deporte. Ambas tienen 15 años entrenando, Amaranta en Tijuana y Alexa en Mexicali. A sus 18 años aún tienen 4 por competir en Olimpiada Nacional, pero su carrera en la gimnasia no se detiene ahí, el ciclo olímpico es en lo que tienen que concentrarse. Pues yo quiero llegar a las Olimpiadas, creo que es sueño de muchas gimnastas y ahorita estamos buscando nuestro lugar para el mundial, lo vamos a pelear. Tuve el tercer lugar All Around, que es la suma de todos los aparatos y pues ahora fueron las finales que fue el resultado de ahora. Mi meta personal es ir a Juegos Olímpicos y hacer una buena participación. ¿Y qué necesita hacer Alexa Moreno para llegar a Juegos? O sea, ¿cuál es el camino que hay que seguir y el esfuerzo que tienes que hacer? Yo creo que la respuesta está en el entrenamiento y pues entrenar duro, entrenar, dedicarse y ser persistente. Ambas disfrutan del deporte, es una pasión, eso se refleja al competir, en cada aparato dejan su mayor esfuerzo. El trabajo que ya tenemos, trabajar como se debe. No sé, verás, a mí me gusta entrenar viga, me gusta entrenar mucho viga, pero competir, me encanta competir, salto y piso, son mis favoritos. Pues nada, es imposible y que si quieres lo logras. Ellas son un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se logran los objetivos, ya cosechan triunfos y seguirán trabajando. Sin lugar a dudas, en unos años más, Amaranta Torres y Alexa Moreno llegarán a representar a México en Juegos Olímpicos, porque cuando se trabaja arduamente por una meta, esta se cumple. Para California, Alejandro Cevich.